Música ¿Dónde estamos? En el huerto, en el huerto de nuestro cole. ¿Cuál es nuestro cole? Ahí está la caracola. ¡La caracola! ¿Y nosotros cuántos añitos tenemos? ¿Qué hay en el huerto del cole? Plantitas. ¡Plantitas! ¿Y qué hemos hecho con las plantitas? Las hemos puesto aquí, las hemos plantado para que se pongan como... ¡Grandes y fuertes! ¿Y esto quién ha venido al huerto? ¿Quién es? La mamá naturaleza. Mamá naturaleza. ¿Y mamá naturaleza qué nos enseña cada vez que viene? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? La planta necesita agua para beber. Claro, que las plantas necesitan agua para beber. La mamá naturaleza... La mamá naturaleza... La mamá naturaleza. Y la arena para comer. La mamá naturaleza nos enseña cómo pina las plantas del huerto, lo que tiene, ¿verdad? Es la que nos ayuda a plantar las cositas, a regar y para que todo se ponga... Muy bien. ¿Qué cosas necesitan las plantitas para crecer muy fuerte? Agua. Agua. ¿Qué más? Agua. Tierra. Tierra, tierra para que coman. ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? La tierra, la comida. La... ¿Qué más necesitan las plantitas? La... La luz de... La luz de... El solito. Del solito, el sol. ¿Y qué otra cosa necesitan? Que lo vemos con nuestros molinillos. ¿Qué otra cosa necesitan? El fresquito, el viento. El fresquito, el viento. El fresquito. ¿Y cómo vemos cuando hay viento? ¿Con qué lo vemos? Con los palitos. Con los palitos. Con los palitos de viento y... 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 Y los molinillos. Y los molinillos. A ver, vamos a levantar a ver si hay vientecito. A ver, si hay viento. Y... ¡Ay, mira! Se mueve un poquito. Y mueve un poquito. ¿Qué son estos palitos de viento tan bonitos? Yo... Y tú... Y tú... Y yo... Y tú... ¡Es verdad! ¡Los hemos hecho nosotros! ¡Los hemos hecho nosotros! Creemos que esta es la mejor manera de que sepáis cómo es nuestro huerto. Contado por ellos, por nuestros peques. Los que lo disfrutan y lo cuidan. El huerto es una manera más de unir lo educativo con la naturaleza, conociendo desde los sentidos. Y de crear una comunidad educativa sólida en la que todos podemos participar. Padres, profes, niños, hermanos, abuelos... Os animamos a tener un huerto en vuestra escuela. No os arrepentiréis.